Resumen de las principales noticias de esta jornada, viernes 18 de diciembre de 2020, que trae en su portada el diario electrónico San Carlos Online. Se acelera la carrera presidencial. Mario Desbordes renuncia al Ministerio de Defensa. A nivel nacional, desde hace unos días que la renuncia de Desbordes era tema en el gobierno, pues desde RN lo requieren para que tenga un rol activo de cara a las elecciones de alcaldes, gobernadores y convencionales. Mario Desbordes renunció la tarde de este jueves a su puesto de Ministro de Defensa, luego de una conversación sostenida con el presidente Piñera. Tradicional puente de Ñipas es declarado monumento histórico. El Ministerio de Cultura y las Artes declaró este jueves el puente de Ñipas como monumento histórico nacional, obra construida en 1917 e inaugurada en 1923. El puente posee una extensión de 800 metros, una sola vía, dos descansos y ha resistido los terremotos de 1939, 1960 y 2010, brindando un servicio que contribuía al desarrollo económico y conectividad de esa zona. Intentó ingresar droga al penal de Kirihue. Funcionarios del Centro de Detención Preventiva de Kirihue evitaron el ingreso de 63,8 gramos de cannabis sativa, que un hombre trató de pasar escondidos en materiales de trabajo que iban dirigidos a un interno condenado de ese recinto. Encargado de grabaciones de videos, dice que él no estaba cuando ocurrió el caso. A nivel local, una extraña declaración entregó en la prensa el ex coronel y primo del alcalde de Ebrie, Ricardo Afura, quien era el encargado de las cámaras de video que habían sido instaladas dentro del municipio de San Carlos. Así se abre una nueva arista sobre grabaciones que dieron pie a una querella criminal. Piden inventario de embarcaciones del Parque Laguna Quirel. A las irregularidades detectadas en los trabajos de remodelación del Parque Municipal Laguna Quirel en San Carlos, se suma ahora la falta de claridad sobre las embarcaciones y otros bienes cuyo inventario está siendo solicitado por el concejal Jorge Síloba. Hasta aquí el resumen de las principales noticias de esta jornada de viernes 18 de diciembre de 2020, consignadas en el diario electrónico San Carlos Online.